Bueno, muy bien. Vamos a leer este pequeño documento. La transversalidad es la idea clave para cualquier política pública sobre derechos humanos. Las garantías, en este sentido, tienen que abarcar los diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos y los poderes de Estado deben hacerse cargo, junto con las organizaciones y movimientos sociales, de que los derechos humanos sean una cosa tangible y concreta y no se queden en declaraciones o en letra escrita que no se cumple. Las Abuelas de Plaza de Mayo podemos hablar de lo que sabemos y de lo que hemos ido construyendo a lo largo de estos nuestros 36 años, pronto 37 en unos meses, de existencia del derecho a la identidad. Por suerte, lejos han quedado en el recuerdo los tiempos en que la sociedad nos trataba de locas, dando la espalda a nuestro reclamo desesperado, tiempo en que los dictadores, represores y apropiadores gozaban de total impunidad. A 38 años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, nuestra democracia parece haberse consolidado y la lucha de los organismos de derechos humanos logró la visibilidad que merecía con un presente en el que la búsqueda de justicia por delitos de lesa humanidad ocupa la agenda pública y el reclamo por los cientos de nietos apropiados por el terrorismo de Estado es parte de un sector mayoritario de la sociedad. Más de tres décadas llevó el florecimiento de un trabajo en que en los inicios los familiares de detenidos desaparecidos hicimos en soledad, pero hoy pueden verse los logros de este trabajo colectivo que contribuye a la reconstrucción del Estado de Derecho. Nuestra lucha junto al resto de los organismos de derechos humanos ha posibilitado la ampliación de derechos para todos los ciudadanos. Así nació el Banco Nacional de Datos Genéticos, único en el planeta, que nos asegura la fidelidad del vínculo con el nieto buscado. Generamos avances en la jurisprudencia y la psicología, además de ser promotoras de la paz y la conciencia social. Hoy, en las escuelas, se estudia la verdad sobre el golpe cívico-militar del 76 y no es un tema tabú como lo era antes. Hasta los policías y los militares, durante su formación, tienen que aprender sobre derechos humanos. Desde el año 2003 a la fecha, las políticas de Estado han demostrado la decisión de llegar a la verdad, la justicia y la memoria que el país necesita. En paz, en solidaridad, con respeto al prójimo, reparando derechos postergados a las mayorías y a las minorías, los derechos humanos se han convertido en una verdadera política de Estado. Ya mencioné el Banco Nacional de Datos Genéticos, creado por ley del Congreso en 1987 y jerarquizado en sus funciones por otra ley en el año 2009. Tenemos que mencionar también a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, creada en los años 90, a pedido nuestro, para velar por los artículos referentes a la identidad incluidos en la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Estos artículos conocidos además como los artículos argentinos, porque nosotras los propusimos ante la ONU y también han sido base para la normativa sobre la adopción de niños. Toda esta temática ha sido incorporada a las currículas educativas en los diferentes niveles, preescolar, primario, secundario, terciario y universitario. La justicia ha debido ajustar sus prácticas a esta problemática, atendiendo las necesidades de las víctimas y sus familiares. El Parlamento, aparte de varias leyes tendientes a la protección del derecho a la identidad, ha declarado el 22 de octubre como el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en homenaje a nuestra fecha de fundación y a nuestra lucha. Como organización somos consultadas, por los conocimientos que hemos acumulado, cuando se trata de tomar medidas o impulsar normas que tienen que ver con la problemática de la apropiación de niños. Así el derecho a la identidad se ha ido instalando como lo es, derecho sagrado, inviolable y de primer orden, tanto para los individuos como para el propio Estado, que es el que tiene que resguardarlo. Aquí en España, hoy está en el tapete el tema de los niños apropiados durante la dictadura franquista. De hecho, una jueza argentina ha tomado cartas en el asunto, en aplicación justamente a la doctrina de la justicia universal. Y los querellantes han sido escuchados después de muchos años. En su momento, las abuelas también debimos recurrir a los tribunales de acá o de Roma para ser escuchadas en nuestra... porque no éramos escuchadas en nuestro propio país. Que el nuestro hoy sea un mundo tan interconectado, donde las comunicaciones han avanzado tanto, es un alivio. En dictadura, nosotros salíamos o entrábamos al país con papeles o cartas, muchas veces escondidos entre la ropa, y esto para que el mundo se enterara de lo que estaba pasando en la Argentina y para que nos dieran una mano en nuestra búsqueda. En la actualidad, las respuestas pueden ser más rápidas, las situaciones de injusticia se pueden colocar y conocer antes y así ser frenadas a tiempo. Pero esto sí tiene que quedar claro. No es posible pensar en políticas públicas para la protección y garantía de los derechos humanos sin justicia. Los hechos atroces del pasado, si no son resueltos, siguen perpetrándose en el presente. Esto es lo que ocurre con nuestros nietos apropiados que aún no conocen su verdadera identidad y también es lo que ocurre con los bebés robados del franquismo. Hasta tanto no sean liberados de la mentira, no pueden ser libres. Es como si continuaran secuestrados y sus familiares seguimos en la incertidumbre de tener un ser querido que ni siquiera conoce su nombre real, quienes fueron sus padres, quienes son sus hermanos, sus tíos, sus primos. En eso seguimos trabajando las abuelas en restituir a sus legítimas familias, a todos nuestros nietos que fueron robados como botín de guerra por el terrorismo de Estado. Hoy muchos de nuestros nietos restituidos nos acompañan en nuestra lucha y son ellos los que tienen la aposta para continuar cuando nosotros ya no estemos. Garantizada la continuidad de nuestra lucha, nos queda la satisfacción de todos los logros que fuimos alcanzando durante estos 36, 37 años de trabajo. Muchos de ellos plasmados en gran escala en la educación, en las leyes. Y en la estructura y el funcionamiento del Estado, pero por sobre todo en la conciencia de los ciudadanos. Pasaré ahora a referirme al tema que nos convoca, la justicia, que es un tema fundamental. Como abuelas de Plaza de Mayo, tenemos mucho que decir sobre esta discusión. Hace más de tres décadas, la dictadura nos arrebató a nuestros hijos y nietos. Desde entonces, los buscamos incansablemente, siempre por los medios institucionales. El poder judicial fue una herramienta ineludible en esa tarea y algunos jueces y fiscales se empecinaron en obstaculizar nuestra búsqueda. De otros recibimos solidaridad y comprensión y los vimos cumplir cabalmente con sus obligaciones como funcionarios públicos. Sin embargo, más allá de las personas particulares, sufrimos muchos de los vicios y defectos estructurales del poder judicial. De allí entonces, obtuvimos una experiencia y aprendizaje que quiero compartir con ustedes. Una de las primeras cosas que aprendimos fue de que no veríamos las caras de los jueces, ni ellos las nuestras. No sabríamos ellos más que sus nombres y no podríamos transmitir directamente nuestro dolor o pensamiento. Debíamos comunicarnos a través de abogados y papeles. Esto, en cierta medida, ha cambiado. Pero este cambio debe profundizarse. Reclamamos el poder judicial que sea visible para la sociedad en todo sentido, que los temas que interesen a todos se resuelvan en audiencias públicas, que las víctimas no deban exponer cientos de veces su dolor ante empleados judiciales que toman nota mecánicamente, sino siempre de cara a los jueces y la sociedad, que los jueces comuniquen los fundamentos de sus decisiones de una forma clara y sencilla. También aprendimos en carne propia que debíamos comprender los tiempos de la justicia. Esos tiempos para nosotros a veces significaron años, incluso décadas, tratando de que alguna abuela recupere a su nieto, porque siempre aparecía una nueva apelación o amparo que frenaba un reencuentro. Hoy vemos cómo con esos mismos mecanismos se frena la aplicación de las claves y de las leyes claves para la democracia. Reclamamos un sistema judicial rápido para una justicia lenta, entonces no es justicia. En estos años también aprendimos que los jueces designan su personal sin ningún tipo de control, por afinidad ideológica y relaciones personales. Así vimos cómo ciertos tribunales se poblaron de hijos y amigos de, generalmente pertenecientes a una misma clase social, impregnados de un tufillo elitista que profundice la división entre ellos y los simples ciudadanos que de a pie deben recurrir a la justicia porque se han afectado sus derechos. Reclamamos un ingreso transparente y equitativo al Poder Judicial donde el compromiso con los derechos humanos sea una condición excluyente, no sea una condición excluyente. No nos olvidamos que todavía quedan jueces que fueron designados por la dictadura o juraron por su estatuto. No impulsamos ninguna caza de brujas. Sabemos que aún en aquellos tiempos hubo algunos pocos que intentaron resistir y sufrieron personalmente persecuciones. Sin embargo, los que fueron cómplices de los crímenes deben ser juzgados. A nueve años de reabiertos los juicios por crímenes de lesa humanidad solo hay un ex juez condenado y quienes brindaron apoyo político e ideológico deben ser irremediablemente apartados de sus cargos. Estas cuestiones no pueden estar ausentes en este debate hoy porque son inherentes a la legitimidad de la justicia. La administración de justicia solo será legítima en la medida que se esfuerce por garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. La justicia de la dictadura que rechazaba sistemáticamente los pedidos de habeas corpus y en muchos casos convalidaba la justicia eran sin duda una justicia ilegítima. Pero también se torna ilegítima la justicia que demora décadas en juzgar a los genocidas, que se mantiene a espaldas de la sociedad, que se inclina ante los poderosos y se olvida de los más vulnerables y que solo se acuerda de ellos para encarcelarlos. Pero, como decía al principio, en todos estos años además aprendimos que el poder judicial también se nutre de gente valiosa y comprometida con los derechos humanos. Hoy tenemos presente justamente al juez Zaffaroni un ejemplo. Muchos están hoy preocupados por que las cosas cambien para que el poder judicial y justicia signifiquen una misma cosa. Sepan que tienen todo el apoyo de las abuelas de Plaza de Mayo, pero que no solo los acompañaremos, sino que también les reclamamos que sean tenaces y consecuentes con sus convicciones porque aquí no se juega su futuro personal, sino la fortaleza y calidad de la democracia que construimos entre todos. Estos deseos, que son de todas las abuelas de Plaza de Mayo, los transmito plenamente a este querido país España. Muchas gracias. Estela Carlotto. Hay una pregunta vinculada a la experiencia en la búsqueda de bebés y la pregunta se refiere, pide un consejo para las familias en España que buscan a sus niños y sobre todo para los niños, ya que son adultos, que buscan sus orígenes. ¿Qué deberían hacer? Y tiene una especie de pregunta específica, dice que en España hay una gran desconfianza hacia los laboratorios, no solamente los privados, sino inclusive el Instituto Nacional de Toxicología. Y se pregunta cómo se pueden superar esa desconfianza y controlar esas organizaciones. Bueno, más que decirles lo que deben hacer, yo digo que ya están haciendo. Ya acá en España se están moviendo los nietos de los asesinados por el franquismo y puedo contar una anécdota que hace unos cuantos años atrás estábamos con otra abuela en Barcelona dando una conferencia, participando de unos actos y se acercaron unos jóvenes, un grupo, para decirnos que eran los nietos de sus abuelos asesinados por el franquismo y que querían encontrar sus restos para honrarlos. Y querían el consejo de las abuelas. Entonces el consejo nuestro fue que se agruparan, formaran una asociación formal con garantías de reconocimiento social y jurídico y luego hicieron un banco de datos con los familiares para que cuando se exumen esos cuerpos que se fueron o se van a ir encontrando porque decían en aquel lugar debe estar porque mi abuela va y lleva flores, pero no habla, no dice nada. Entonces hicieron exhumaciones, este grupo se consolidó y yo creo que ha encontrado centenares ya de abuelos o de víctimas del franquismo y les han dado esa sepultura para poder honrarlos. Ya en Abuelas hemos recibido, aparte de esta querella, de la cual somos también nosotros querellantes, por la que está ahora la doctora Servini de Cubría acá, con todos los organismos que quisieron también, ahí hay un grupo de familiares que están buscando la verdad y la justicia, ya que acá no la tienen desde Argentina, es como una especie de respuesta agradecida que les damos nosotros por todo lo que nos dio España en el tema que estamos hablando del juez Baltasar Garzón, Castrezana y todos los que impulsaron y que tenemos a Xilingo acá. Y también están los nietos, los niños. Se ha descubierto que hay más de 35.000 niños víctimas del franquismo. Antes, cuando las abuelas salíamos, no hay niños robados. Es cierto, el sistema argentino fue único, porque era salvaje, ¿no? Dejar vivir a la embarazada hasta que nazca el bebé y luego matarla y el bebé era el botín de guerra. Pero acá se utilizó a los niños, se los mandó, se los derivó en aquella época, pero siguió el procedimiento de robos y han venido jóvenes organizadas a nuestra sede de unos 40, 40 y tantos años. No recuerdo el nombre de la que vino. Soledad Luca. Soledad Luca, exactamente. Y a eso, a ver cómo podíamos nosotros ayudarlos a pensar. O sea, yo insisto, están caminando. Recetas no hay. Cada país resuelve a su manera. En Latinoamérica pasa así. Argentina es pionera, es la banderada de los derechos humanos. Y otros van siguiendo su tiempo, que no es el nuestro. Por eso España tiene que tener su tiempo y su metodología. La van a encontrar, estoy segura, porque esa juventud contestataria a esto que está pasando, que aparte del pasado tienen un presente incierto por esta crisis, yo creo que va a ser una educación formal la que tienen que recibir para que defiendan su patria. O sea, que van a encontrar solitos una receta más clara. La recomendación es que hagan mucha visibilidad del tema para que la sociedad acompañe. Pero quizá, como nos pasa en la Argentina hoy en día, van a tener un grave problema que es el de la prensa monopólica. Porque la prensa no publica, más vale el monopolio mediático. Es terriblemente contrario a los deseos de las personas que estamos buscando claridad en estas historias. Y de aclarar bien esto, ¿no? En la Argentina no hubo dos demonios. En la Argentina hubo un solo demonio que fue el Estado terrorista de las Fuerzas Armadas y civiles cómplices. Bueno. La semana pasada, hace pocos días, la Provincia de Buenos Aires anunció un plan de enseñanza de derechos humanos en las escuelas. ¿Cómo tú crees que se debería enseñar en las escuelas? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se debería enseñar? Se debería. Ayer escuché acá que en España no se enseña lo que ocurrió en la época de la dictadura de Franco. ¿Cómo se puede enseñar en la Argentina de derechos humanos? ¿Cómo habría que enseñar nuestro periodo de los 70? Nosotros, yo siempre hablo de abuelas. Cada organismo tiene su dinámica, su autonomía y su forma. Las abuelas trabajamos mucho con el Ministerio de Educación. De motu propi, por actividades propias nuestras, vamos mucho a las escuelas primarias, secundarias y universidades. Vamos a las ciudades chicas a hablar con los jóvenes, a decirles que participen y defiendan la democracia. Los educamos en la convivencia, en la paz, en el respeto por el otro, por los adultos. O sea, la formación que está deformando de alguna manera esa prensa monopólica que muestra crímenes que pasan una vez como si pasaran 7, 10 o 100. Y la gente habla de la inseguridad y habla... Se está enervando tanto a la sociedad y nosotros tratamos de pacificar de la base que es la infancia o la adolescencia. Vamos también a los jardines de infantes, porque también ahí pueden estar los hijos de nuestros nietos, o sea, nuestros bisnietos. Y que también con estos chiquitos que ya manejan hasta la computadora, los tres años, se puede llegar a hablar con mucho respeto. Bueno, y en educación, con el Ministerio, tenemos videos y tenemos material didáctico con una cartilla didáctica para que ese video sea explicado por el maestro, que también tiene que ser educado, porque algunos no entienden cómo explicar lo que pasó, porque no lo han asumido todavía. Que la dictadura nos tocó a todos. Y que hay que educar a las Fuerzas Armadas, que de hecho se hacen. También concurrimos también a dar clase a veces a los cuarteles o a la policía de la aeronáutica, de Seiza, que son jóvenes y que necesitan la palabra de una persona a la que le van a creer lo que le dicen. Porque hay discreimiento. Porque una persona que se promueve para presidente, que antes era democrática, hoy diga que va a soltar cuando se llega a ser presidente a todos los encarcelados, es realmente preocupante. Entonces hay que aclarar cómo está dividida la sociedad y las responsabilidades de cada quien. Para que en el año 2015, donde tengamos que ver qué panorama tenemos, lo tengamos claro. Y respetemos al que salga electo, sea quien sea. Pero sin bajar los brazos y sin estar vigilantes. Hay que estar atentos. Bueno, para terminar esta parte de la educación, que a mí me parece muy importante. Así lo escuchaba que uno de los problemas con educar en España sobre lo que pasó en el Héctor de Franco, que mucha gente no quiere ni reconocer que fue una dictadura. Eso pasaba en la Argentina también. Y el juicio de las juntas, cuando caracterizó lo que hicieron los comandantes en jefe, permitió establecer lo que Estela dijo, que era un plan militar a exterminio. En la Argentina pasó una cosa muy rara, que es que el ejército argentino se dedicó a atacar a los ciudadanos argentinos. Cosa que normalmente no puede ocurrir. Y pasó. Y eso tiene que ser claro. Ahora, pensando que hay que enseñar en la escuela, ¿cómo enseñás el rol de Firmenich? Bueno, mira, no tengo necesidad de enseñarlo. Está escrito. Hay muchos libros, muchísima bibliografía, que se ha escrito sobre la militancia de los 70. Y que hubo una lucha armada, sí. Pero esa lucha armada fue aniquilada. Y cuando los militares llegaron, ya existían minoridades brutales. Y vos me hablás de una figura que solo él se tiene que defender. Por suerte está vivo. Como tantos sobrevivientes, porque no es él solo que sobrevivió a la matanza. Hay muchos felices sobrevivientes. Acá tenemos el ejemplo de los presos políticos que son sobrevivientes y están firmes trabajando. Allá también están los presos políticos argentinos trabajando y que han pasado por este horror. O sea que la figura de Firmenich ha sido como el chivo expiatorio. Como que fuera el peor de los peores. Pero está él para decir lo que sí fue. Y están los libros que se han escrito al respecto. Era un compañero de mis hijos. Era un compañero de mis hijos. Sí, pero el problema es que él dirigió jóvenes e incluía en la táctica como matar gente. Claro, pero vos no me saques la teoría de los dos demonios. No, yo no saques la teoría de los dos demonios. No, 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 porque yo no te voy a responder. No, pero a mí, bueno, entonces está muy bien. A mí me preocupa que así... Bueno, pero resolvélo en otro ámbito. Bueno, estamos charlando... Tus dudas no son las mías. No, no, no. Tus dudas no son las mías. Yo no tengo dudas, yo tengo certeza de que Firmenich cometió crímenes. Bueno, acá... Y eso no quiere decir que sean los dos demonios. Sí, pero me extraña que me lo digas acá. No, porque estamos discutiendo... Bueno, me parecía oportuno discutirlo, pero vamos a dejarlo pasar. Tenemos tres minutos para cerrar. Carlos, porque no pudo hablar mucho, va a hablar un minuto más. Se lo sacás a Estela, porque Estela... Yo creo que las personas que están acá, la que tiene más experiencia en empujar una causa es Estela Carlotto. Entonces me gustaría que tú puedas pensar, en el minuto que él habla, quiénes fueron los actores claves que las ayudaron en la lucha desde la época de la dictadura hasta el día de hoy. Argentinos, pero extranjeros sobre todo. En todos lados. ¿Quiénes fueron los personajes claves que fueron los lugares que ustedes se pudieron apoyar para empujar la justicia? Bueno, nosotros... Nosotros en dictadura no podíamos hablar, nos reuníamos en la clandestinidad simulando encuentros festivos cuando pasábamos papeles para suscribir y mandar cartas al Papa, a los parlamentarios de Europa, en fin, a todos los que sabíamos que nos podían ayudar. Y recurrimos, por supuesto, a quienes creíamos inocentemente que podían decirnos algo, a la iglesia, a la cúpula, que resultó cómplice de la dictadura, no la iglesia de las bases, que fue víctima. Y al salir al mundo, al venir, recurrimos a los países más amigos, más conocidos, más parte de nuestra historia, como España, Italia, Francia, etc. Y aquí, y allí, y también en Canadá y en Estados Unidos, nos recibieron las comunidades ya formales. Paz y desarrollo de Canadá fue un lugar para poder comunicar y difundir nuestra tarea y lo que pasaba realmente en la Argentina. Acá, en España, las comunidades ya están bien conformadas, Amnistía Internacional, a las Naciones Unidas y a la OEA en Washington, por supuesto, como lugares propicios para las denuncias respectivas, ya no eran los grupos sociales, sino eran organismos ya constituidos. En Italia, Pertini, el presidente nos recibió. En Francia, el ACAT, la acción de cristianos contra la tortura fundamental, Madame Mitterrand. Fueron personas, innumerables cantidades de personas, personajes también, que fueron los que nos dieron un respaldo, que nos protegió, porque, por supuesto, nosotros ya éramos muy molestas y podíamos desaparecer, de hecho, desaparecieron madres en el 77 en diciembre, que fue el entregador, el asesino Astiz. O sea, teníamos miedo, sí, pero inventábamos todos los días alguna cosa más para hacer dentro del país y afuera del país, sobre todo, porque la prensa, insisto, del país, y te pongo un ejemplo, cuando Clarín saca la noticia, murieron en un enfrentamiento cinco guerrilleros, los cinco guerrilleros eran papá, mamá y tres chiquitos. La tercera, la bebita, la estamos buscando, porque no la mataron, la robaron. Es el caso Lanuscu, Miranda Lanuscu. Esas eran las noticias que salían, o sea que esa prensa no nos servía. Cuando queríamos sacar una solicitada en la prensa, que era el único diario que nos daba un poquito de espacio, había que pagar mucho dinero, era censurado lo que poníamos, y teníamos que traer un certificado de la policía del barrio donde vivíamos, diciendo que íbamos a poner una solicitada, y datos, dirección y todo, a entregar al diario, o sea que estábamos visiblemente escrachadas, como es el término moderno ahora. O sea que son 37 años, y aún hoy en día seguimos recibiendo la solidaridad de estos mismos países, de una manera muy franca, muy directa, ¿no? O sea que ellos fueron los que nos ayudaron desde afuera. Y adentro, la gente tenía miedo, pero algo será, en algo estaban, a mí no me tocó, no mires, el que mira pierde. Esas eran las consignas que en la Argentina somos derechos y humanos. Contra eso tuvimos que luchar. Gracias.